Estos 7 años les hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Los 12 cocodes de Monja se encuentran conformes con el servicio de energía eléctrica después de la solución a la problemática que ellos enfrentaban. Así lo dio a conocer la licenciada Cecilia Isabel Aguirre, auxiliar del Procurador de los Derechos Humanos. Bueno, de hecho el día viernes 23 se tuvo otra reunión donde participó el viceministro de Energía y Minas, participó la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, ENEGUARTE, Comisión Presidencial de Diálogo, también la diputada por el departamento de Jalapa que estuvo participando, y los cocodes obviamente, el alcalde municipal que también se le invitó para que participara en esta reunión, de tal manera que vamos avanzando y esas 12 comunidades donde habitan más de 1.600 familias y más de hecho 1.500 habitantes, pues ya han visto mejoras en el servicio de energía eléctrica, de tal manera que actualmente los cortes ya no son tan generalizados como antes lo era. Tenemos una nueva reunión para el mes de diciembre, esperando en esta reunión tener más avance de las peticiones y sobre los acuerdos que también se tomaron en esta última reunión en beneficio de la población, pero vamos avanzando, las comunidades están unidas trabajando a favor de que el servicio de energía eléctrica se mejore en sus comunidades. ¡Gracias!